Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Starfield. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios. De verdad, de corazón, siempre lo diré. ¡Te metes con un pirata de la flota de Hermesí! Estato motivado al Matis. Vale, mirad una cosa, estoy jugando al día siguiente de haber jugado el anterior episodio. El anterior episodio lo acabo de publicar y es que no se ha procesado del todo, pero bueno, me imagino que YouTube se pondrá las pilas. Entonces, mientras Matis se motiva ahí muchísimo, te va a morder una araña de esas, Matis. Y a mí también. Vale, mirad una cosa, estoy enfermo, tengo una cosa aquí mala que es gastroenteritis. Entonces aquí te vienes, te vas a ayuda, notas, ¿no? Ayuda. Y aquí cuando salga el icono, pues mira, un antibiótico, te lo tomas y listo. Vale, mientras me voy a buscar otro arma que no sea esta, rollo... Hombre, una escopeta no estaría mal. ¿Pero una pistola? ¿No tendremos una pistolilla así? ¿Como cualquiera? Tengo alguna, sé que tengo. Lo puedo filtrar por, si no me la encuentro, por tipo. El cuchillo... Mira. A ver. Cadencia 40, masa, no sé qué, esta puede valer. Bueno, esta misma va. Urban Eagle. Bueno, tengo munición y tal. Entonces, voy a bajar por aquí y voy a ir a esta zona. De todas formas, no sé si en misiones pone actividades. En realidad yo estoy aquí. Entra en la torre de vigilancia al bloque D. Eso. Establecer rumbo. Bueno, vale, sí. Sí, 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 sí. Sí, a ver si me lo pone... Ah, ahora me manda para allá arriba. Claro, claro, claro. Esto es, esto es. Sí, 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 sí. Es que estaba como en una actividad rescata no sé quién, pero yo tengo que venir por aquí. Vale. De momento voy por aquí. Voy a hacer caso. Me parece que me voy a tirar aquí bastante rato, ¿eh? Porque hay mazmorra aquí de... de Dios, ¿eh? O sea, flipas. O sea, esto... Mira, hay una caja ahí. Es grande. O sea... Vale. ¿Qué tenemos aquí? Calibre 43, cadencia MI. Vale. Píllalas. Píllalas. Y aquí... Vale, avanzado. Me la hago. Me la hago yo aquí en mi Play. A ver, cuatro... Y sí. Vale. Vale. Oye, regulador, pistola... Pistola... Hostia, bastante valor. Voy a ponerme esta. Ultracargador, calibre... Vale. Me voy a poner esta... esta pistola, pero ya. Además, de favorita. Objetos nuevos, modificador, regulador, favorito. Vale. Póntela donde el cuchillo. Si es que al final no lo usas. Vale. Vale. Entonces ponme... Esta. Bien. Que subiese a la torre del bloque 10, me ha dicho, por aquí. Vale. Ahora hablamos. Cuando lleguemos a la torre, sí. Estamos en el sitio. Hostia, qué susto. Joder, Matis. Que no. Cállate ya con eso. Vamos a terminar muertos los dos. Al Delgado, qué pesasta. De eso nada, Matis. No pienso participar en tu plan. Tu plan es inútil si no damos con la información. Esto es correcto. Me lo pensaré, pero no prometo nada. Delgado no lleva a unos colegas suyos con él. No, esto. Eso es verdad. Claro que sí. Vale. Por ahora tú mandas. Vale. Bien. Y ahora que hemos llegado a la torre de guardia, ¿qué hacemos, genio? Deberíamos dar con su celda y buscar información escondida. A ver, esto me marca robo. Vemos cómo salir de aquí y de camino buscamos información sobre Krixx. Si te parece que no estoy a la altura, quizá deberías tomar el mando tú. Esto está bien porque hace robo. Vamos a seleccionarlo. Ya veo que tú también has tenido tus aventuras. Vale. Sigo tus órdenes. Vale. Encuentra la celda de Jasper Krixx. Me lo manda. Bueno, espérate. Claro, mira. Aquí cadáveres. Steambat, que no sé lo que es. Calibre, botiquín, no sé qué. Vale. Un ordenador. Ahora vamos a por ello. Hay unos créditos aquí. Nos estás ralentizando. Un casco. Que te calles, joder. Nos estás ralentizando, dice, porque voy cargado de peso. Vale. Un ordenador. Registros de prisioneros. A ver. Hombre, estará aquí. A lo mejor, Hawk. Mira. A lo mejor aquí está el Krixx este, ¿no? Leónidas. Pero bueno, no lo vamos a buscar uno por uno. Bueno, ¿por qué no? Mira, esta está dañada. Desbloquea la sección 3 del bloque D. Ah, pues eso vamos a hacer. ¿Por qué está aquí o qué? El Krixx. Jasper Krixx. Sí. En la celda de 118. Vale. Control de interruptores. Ah, pues desbloqueo solo. Bloque 3. Abre las celdas de la sección 3. Del bloque D. Correcto. Es un punto de partida, supongo. Que sí, que sí, Matis. Está flipadísimo. Me podría abrir todas, pero... ¿Qué hago? ¿Pego el salto? Sí. Joder, los bichos estos, tío. Vale. Por aquí... Desbloquear avanzado. Bueno, claro. Me imagino que habrá cosas. Pero se supone que voy a poder pasar... ¿Me la he saltado? Es por aquí. Ah, mira, activar. Ah, vale, 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 vale. Es la celda de Krixx. No es por aquí, no es por aquí. Vale. A ver, Matis. A ver esta pistola. Hostia, es buena, ¿eh? De dos tiros. Oh, oh, buenísima. Vale. Déjame pasar. Aquí está. Vale. Candente, que la registre. Bandeja de comida, no la cojas. Quítate de en medio que hay aquí. Un lavabo. Vale. Vale. Lampara, activar. Parece que la base de esta lámpara está suelta. Forzar la apertura a la base, no hacer nada. Sí, forzarla. Ah, los mejores planes. Hoy en el comedor me he topado con alguien que decía no se quede una nave con una fortuna en créditos. Normalmente son chorradas, pero parecía información fiable. No me quiero enterar con cártel para decirle que es el momento de largarme de aquí. Llevará a los mineros a entrar en el armario de herramientas. Allí acabaremos. Sala de ventilación. Sino para entrar en la armería. Carme de anillo. Taquilla de la zona de duchas. Ahí ya estuve en las duchas, ¿no? El mes que viene por estas fechas estaré fuera de este agujero. Cargando esos créditos en mi cuenta. Registrar la taquilla de cárter. Bueno, menos mal que me lo pone en el mapa porque me he enterado a medias, pero vale. Buenísima este arma para estos bichos, ¿eh? ¡Prepárate a morir! Es que es incendiaria, es la hostia. Recarga, además. ¿Cuánto tiene el cargador? Ocho, está bien. Joder, hay millones, tío, de estos. Ah, mira, estoy viniendo aquí por explorar. Mira que hay créditos. Vale, esto es un zumo. Eh, Matis, tenemos que ir a no sé dónde a registrar no sé qué, ¿sabes? Aquí como está todo abierto, pues estoy registrando todo. Más o menos. A ver. Joder, sí que hay celda, sí. Ojo, botiquín, vale. Baudica, no sé qué. Vale, bien. Y aquí este señor, paquete de traumatismos. Vale, tengo que ir hacia allá. Registrarte aquí ya de cárteres. Está lejos, eh. Vale, pero pienso yo una cosa. Claro, me manda por aquí. Claro, hoy sí que me dice por dónde ir. El otro día debe ser que yo estaba a las vertas. Botiquín y ganzúa digital. Botiquín y martillo. Puto martillo cogido para que me pese todo. Bueno, voy a ir así, ¿sabes? A tiro hecho, porque si pego el salto y atajo mucho me pierdo cosas seguro. Vale. Vale, aquí abajo no llegué a estar, pero lo disparamos desde no sé dónde. Ah, tengo aquí una caja. ¿Va con ganzúa? No. No. No nos pagan lo suficiente para andar abriéndonos paso entre este montón de chatarra. No nos pagan nada, Matis. Hostia, el cortador. Joder, es que claro. Se meten debajo de la tierra, tío. Es una movida. ¿Van a venir más? Seguro que sí. Bueno, encárgate tú, Matis. Yo voy subiendo. Vale. Vale. Está morando bastante la reja esta y tal, el tema, ¿eh? Las arañas me ponen... Espera. Me ponen nervioso que te cagas. Toma, una granada. No sé si era por aquí. Este es otro bloque de celdas. Joder, ¿cómo viene tú? ¡No os conviene ir a por mí! Qué flipado. No le hables a los bichos, tío. Vale, por aquí no podemos ir. Puerta, abrir. Abrir para nada. Diría yo, ¿no? Sí, sí. Podría ir por abajo, por arriba, avanzado. Pero me imagino que se podrían desbloquear desde la torre. Pero claro, igual es la torre sección 2. ¿Sabes? Entonces, pues es un tema este. Necesito un ordenador. Vale, dame un momento, chiqui. Por aquí. Kitchen. Si es que estuve por aquí, ¿no? Vale, ahí está como la lavandería. Las duchas. Ya, 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 ya. Aquí ya estuve. Esto no lo pillé. Las hojas estas. Entrada número 4 del diario de Krix. Hostia, me lo perdí, ¿eh? Los precios en las tiendas se reducen en 2% permanentemente. Registramos esta. Y, amigo, mira. Créditos. Créditos. Corazón Plus. Uniforme de prisionero no queremos. Y mono de Argos Extractors. Qué bueno. Trabajo de cárter. Trabajo de cárter. Confirmando que el último código de la sala de herramientas es 486-11071. La cuadrilla de mineros me ha dicho que tardarán una semana en perforar el hielo. Te doy ese tiempo para cuadrar tu parte del plan. ¿Cómo pueden estas cosas vivir con este flaco? Es la leche. No me hables. Te provocará un motín. Cuando oigas los fuegos artificiales, corre al muelle de lanzaderas. Solo tenemos una oportunidad. Si no metemos la pata, estaremos un paso más cerca de la fortuna que se perdió con el legado. Es increíble que la flota empezara aquí. Pero así fue. Ya sabes lo que pasará. Vale. Me ha puesto que le dé las pruebas a la teniente Toff de las Seas Death, ¿no? En realidad. Hacia el túnel de huida de Krix. Me ha puesto eso, tío. Arriba a la izquierda. Pero bueno, vayamos aquí. Vamos. Por aquí, seguro. Bueno, va. Estas no las he abierto. Pero bueno, mejor. Por allá. Vale. Por allá, pero... ¿Cómo subo ahí? Tengo que saltar. ¿Tengo que saltar o si no? ¿O salto? ¿Cómo coño subo ahí? Joder, con las rocas. No llego ni de coña con el jetpack. No creo que llegue. Bueno, voy a probar. Ah, pues sí. Sí, sí. Llego de sobra. Vale. ¿Y por aquí qué coño habrá si sigo subiendo? Es que se te va la olla, ¿eh? Vamos por aquí. Venga, sí. Casco no sé qué. Madre mía. Ya estuve. Sí. Esta es la kitchen, ¿no? Pues aquí es donde comen. Vale, vale. Bueno. Vamos por donde me ha mandado. Arriba. Fíjate, es que... Mira, aquí hay un arma, tío. Grendel. No la quiero. La munición, sí. Qué flipe, ¿no? O sea... ¿Estaré yendo al mismo punto? Sí, aquí hay celdas. Abiertas. Vale, bueno. Vente, Matis. No me enredo. Ruseo. Accede al túnel de huida de Crips. Vale, hay una puerta. Aquí, War Room. A ver. Maestro. Ah, yo no tengo. No tengo status para abrir esas. Puerta. Vale. Botiquín. Ok. Vale. Hay un ordenador. Accede. Interfaz de control de la puerta. Cerrada. Abrir puerta. Abriendo puerta. Cerrando heridas. Completado. Vale. Ya está. Bien. Pasemos. Panel suelto. Ajá. Vale, Matis. Vente. Ve al muelle de lanzaderas. Hombre. Esto igual no es divertido. Pero ¿no te parece bastante épico? Aquí no hay nada. Lo han vaciado. Lanzó a digital. Tiene dos. Bueno, paquete para traumatismo. Dámelo. Sí, por si me caigo. Mesa de trajes espaciales. Bien me molaría. Medidor de reacción. Este tiene créditos. Guau. Aquí hay de todo, chaval. Bueno. Hubo de todo. Mina. Una mina. No las uso. No las pongo. No sé cómo van. Debo llevar el peso. Detonador. Llévas la mochila a tope. No os ralentizarás. Ya, ya, ya. Ya lo sé que lo lleva a tope, Matis. Es lo que nos diferencia entre otras cosas. A ti y a mí. Que yo llevo aquí... Backpack. De puta madre. Anda, mira. Una Rattler con su munición. Eso sí se lo han dejado. Mesa de trabajo de armas. Joder. Voy a entrar, tío. Voy a hacer algo aquí. Yo qué sé. Si hago algo bien. Si no, pues también. A ver, la Rattler. Poner algo. ¿Puedo? Armazón. No, es que me faltan cosas, ¿no? Freno de boca. Óptica. Una óptica. Esto es... Bueno, una mira reflex sí puedo. No, me faltan adhesivos y no sé qué. Nada, vámonos. Vámonos. Está bien, pero no estoy para esto. Ahora empieza a ponerte de los nervios. A mí hace rato, ¿eh? Calibre, botiquín y no sé qué. Calibre, no sé qué. Cinta métrica para qué la cojo. Porque tengo el tic ya. Hostia, sí que fallo, ¿no? Ahora. Ahora. Va. Que me quemo. Créditos. Hostia, 900 créditos. Vale. Vale. Que me tira putas rocas el bicho. Vale. Actúa digital, 3. Flipas aquí con la reja esta, ¿eh? Te pones las botas, tío. Caja fuerte. Avanzado. Abrimos. Mira, hay créditos. Venga, me la hago. Esta y esta. Resuelto. Un crédito. No, un crédito, pero de 947. Gente mala, chistes malos, 3. Ay, se puede leer. Chistes malos. A ver, bueno, podría haber... Pila inventario ahí. Y leerlo. Inventario, cosas nuevas. Chistes malos. ¿Dónde está? No lo encuentro. Uniforme, trajes, paquete de bebida, martín, los mejores planes. Lo he pillado, ¿no? Ah, no encuentro el este. ¿Serán notas? Moby Dick. Aquí, chistes malos. Ah, ya pillé uno. Este lo tengo repe. Un menú de chunks entra en un bar. El camarero dice, no se permite traer comida de fuera. El menú se siente y dice, te pensarás que los menús de chunks son comida. Toc, toc, ¿quién es? Traigo a alguien inconsciente. ¿De quién se trata? No sé, no tiene sentido. Apasionante. Vámonos. Eh, Matis. He entrado aquí. Mira, ¿quieres un... Una mochila guapa? Yo sí. ¿Qué voy a hacer con tanto peso? No lo sabemos. Por cierto, recarga esto. No hay nada más aquí, ¿no? Bueno, vete tú a saber. Igual sí, fíjate. Es que hay más peña y más peña y más peña. Eso ya no lo pilles más. Es que esas cosas se arrastran detrás de las paredes. Me he desorientado, eh. Que se sepa. Vale, por aquí ya vine. Ve al muelle de lanzaderas. Pues no está cerca, eh. Gases corrosivos. Me los he comido. Créditos. Bien de créditos. Sidestar y cuchillo de combate no lo pillo. Vale, va a haber bichos aquí fijo. Sala de control. Los controlemos. Vale. A ver, botiquín. Reconstimulante. O no sé qué. Esto es una cerveza normal. Grapadora. Vale, un señor con créditos. Tienen mogollón, tío. Yo creo que me pago ya la hipoteca, eh. Habrá que hacer eso. Esa va a ser la primera historia. Mensajes. Wayne, vamos a tener que interrumpir las celebraciones de cumpleaños de los presos. Tal, tal. Esta gente está aquí porque cometieron crímenes, no sé qué. Nada de fiestas, más o menos. Y aquí. Que están las respuestas de las preguntas de este mes. ¿Se acuerda de rellenar? Bueno, está bien. Lore, lore. Para cuando me pase el juego otra vez. Para la segunda avenida. Porque vamos ahora. Vamos. Surface y transfer. Vale. Pero por ahí no podemos. Este señor. Créditos. Y munición, sobre todo. Este señor. Nada. Este es un preso. Se nota claro, eh. Quienes son guardias y quienes son presos. Matis, mola mogollón tu arma. Lo sabes, ¿no? Qué cabrón. Vaya fuscazo que tiene, tú. Vale. Botiquín. Sí, te eropillo. Hostia, cómo vienen, eh. Guau, 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 guau. Voy a tirar una granada, Matis. Ha volado Matis fácil, ¿no? Joder, son un huevo, eh. No, si eres un máquina con el arma ese, claro. Ya estaría. Joder. Ha sido duro este. Carpetas. Voy agachado, me parecía. Calibre. Lo pillamos. Por ahí hay más peña. Es que hay muchísima gente, chaval. Experto. Otra que me desbloquea. Vale. Esta aquí. Y esta aquí. Hecho. ¡Buf! ¿Cómo está el tema, no? Paquete de bebidas, leche y zanahoria. Pues no. Mira, mire usted, paso. Esto era experto. Créditos, batería de positrones, casco, gravipilas, marrón. Yo creo que es mierda. Pero esta mochila no es mierda. Me la voy a poner. Objetos nuevos. Esta, ¿no? Físico térmico. Tampoco te creas tú. Póntela. Va. Algo más tiene que haber, ¿no? Para ser nivel experto, nada. Bueno, es que te desbloqueas el experto y ya está. O sea, pues es abrir un... No sé. Pues abres una puerta y ya está. Tampoco tiene más. A veces está puesta así. A veces abres cualquier mierda y te encuentras un... Una superarma y tal. Pero bueno. Botiquín. Corazón. Botiquín. Hacha de rescate no quiero. ¿Por aquí he pasado? ¿No? Sí. Pero por aquí no. Créditos. Créditos. Calibre. Uniforme no quiero. Juego. Fronteras solares. Paso. Anzúa digital. Vale. Calibre. Ya estaría. Dice que por aquí. Pero si es que... Por aquí. Pero mira. Créditos. El otro día creo que me dejé créditos en algún sitio. De este rollo. Contenedor de armas. Principiante. Venga. No me llevará mucho esto. Eso cuadra ahí. Este no va a cuadrar en ningún lado. De momento. Este cuadra aquí. Y este no cuadra en ninguno. Así que este y este. Placa y placa. Y ahora. Estos dos tienen que ser aquí. Vale. Y este otro. Ahí. Vale. Eón. Píllala. Vale. Matis. 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 Vamos por aquí. Si me ha dejado algo. Pues ya lo siento. Esta hoja. Carpeta. Nada. Vale. Vale. Abre. Abre la puerta. Despacho del Alcaide. No sé muy bien el tiempo que llevo. Porque en la ganzúa esa de experto. Me tira bastante. Y luego encima. He atendido una llamada de teléfono. O sea. Ha sido como bastante. Todo muy nivel pro. Parece que esto era la oficina del Alcaide. Experto todo. Sí. Pusieron la oficina al lado del muelle de lanzaderas. Para huir rápido, supongo. Qué listos. Otra de avanzada. Hay gente ahí. Se escuchan voces. Delgado. Deja de hacer tonterías y responde. Ahora te respondo. Espérate que... 5.000 créditos, chaval. Cosmético. Espérate, coño. Espérate que mira. Hay un ordenador taller del alcalde. Voy a hacerme esta ganzúa. Espérate, coño. Avanzado. Y aquí. Plim. Plim. Vale. Drumbeat. Venga, vamos a pillar el... Matis, puedes responder tú también. Pero como estoy yo al mando, pues ya respondo yo. He encontrado algo, porque me estoy hartando ya de este sitio. Y yo también. He encontrado información sobre el legado de Cris. Y eso que Matis no se ha dignado a mover un dedo. Gracias a Matis he encontrado información sobre el legado de Cris. ¿Dónde están todos los demás? ¿Dónde estás ahora mismo? No sé, parece una especie de oficina de seguridad o algo así. Da lo mismo. ¿Habéis encontrado algo o no? He encontrado información sobre el legado de Cris. Y eso que Matis no se ha dignado a mover un dedo. O, claro. O que ha sido gracias a él. ¿Dónde están todos los demás? Solo queda él, ¿eh? Le tengo que traicionar a Delgado, tío. Vale, no se ha dignado a mover un dedo. ¿Lo sabía? Todo el mundo decía que estaba loco. Matis. Pero algo me decía que encontraríamos respuestas aquí abajo. Parece que vi con la persona adecuada. ¿Eso a qué viene? Mentira cochina, Delgado. He ayudado muchísimo. Hombre, con el fusco que tienes como para no ayudar. Seguro Matis tiene que se calle. Luego me ocupo de él. A Matis. Pues vale. Ahora solo tenemos que dar con la forma de salir de este planeta. A ver, ¿cómo? Estoy viendo planos de la reja. Y no creo que haya forma de que volváis a la superficie desde ahí. No me jodas. Pero puedo abrir las puertas exteriores del muelle de lanzaderas para que podáis ir en una de ellas hasta la llave. Pues venga. Claro, jefe. Preferiría reunirnos para poder irnos todos juntos. Antes de irme quiero terminar de investigar la reja. No. A ver. ¿Y qué pasa con mi nave? Si Matis y yo nos llevamos la lanzadera. ¿Tú cómo vuelves? Vamos a preguntarle todo. Vuelves por tu nave. Enviaré gente a recogerla. Tú mueve el culo para la lanzadera. Vale, espérate. Y si Matis y yo nos llevamos la lanzadera, ¿tú cómo vuelves? Según los planos, se puede volver a la superficie por una salida de evacuación de emergencia que hay. Después es solo una carrerita por el hielo hasta mi nave. Y seguro que llego yo antes a la llave. Preferiría reunirnos para ir todos juntos. Yo preferiría que cayesen del cielo monedas de oro. Si hemos terminado ya con los deseos, a lo mejor tienes la bondad de dejar de farfullar y... Vale. A ver. Seguro que con algo de esto se abre la puerta. Venga, abre. Muelle de lanzaderas activado. Iniciando proceso de deshielo. Espere. Sí, eso es. Pero puede que tarde. Las puertas de ese hangar llevan cerradas casi un siglo. Has hecho de miedo, grumete. Hablaremos cuando vuelvas a la... Pues habla con Matis. Matis, tengo que hablar contigo. ¿Cómo se te ocurre mentirle a Delgado sobre mí? No has hecho todo el trabajo tú. Prácticamente, no cambies de tema. Llevas todo este tiempo intentando convencerme para matar a Delgado. Claro, a lo mejor dejo que le cuente a Delgado lo que tramabas. A Sara solamente le preocupa que me la juegues. Nada más a Sara. ¿Qué tiene que ver Sara en esto? La verdad es que esto está bien, las dos. Ha reculado ahora. Sí, eso sí es verdad. Vale, nos olvidamos. Me lo pensaré. Vale, pero me vas a deber un favor enorme. Sí, sí, claro. No te pregunto. Ahora, vámonos de aquí de una vez. Venga, vámonos. Acceda al muelle de lanzaderas. He mirado todo aquí, no te creas. Mira. Registro del alcaide. Alcaide Tom Gillespie. Autorización 12210. Seguramente esta sea mi última grabación de registro. El motín que se inició en el módulo D se ha propagado a los módulos A, B y C. He ordenado que todos retrocedan al muelle de lanzaderas para evacuar. El motín lo lideraba el prisionero T03118, Jasper Kriks. Su grupo acabó en secreto un túnel a la armenía y luego se desató el caos. Si os escaparon. Si se recupera la reja, insto a las autoridades de la SEU a investigar a fondo, ya que sin duda Kriks recibió ayuda de los guardias y del personal. Me dirijo a mi la frontera de escape personal e intentaré salir del sistema. Ya, píjate. Se despide el alcaide Gillespie. Joder, me cago en la mar salada que me quemo. Hostia, el bicharraco tú, el boss. Cae muchísimo. He alcanzado a uno. A uno. Hostia, que estaba ahí, ¿no? Ah, claro. Se mete bajo tierra y todo el tema. Traumatismos que tenemos aquí. No sé qué era. Tratamiento. Esto también píllalo. Oye, ¿qué digo yo? Hostia, hostia, hostia. Que digo yo una cosa. Con el fuzco que tienes, Matis. ¿Por qué no te lo cargas tú así y le das fuerte, tío? Hombre, este con la pistola como que no tal, ¿no? Pero bueno. ¡Qué cabrón! Me voy a tirar la vida, creo, con esto, ¿eh? A ver. Con la doma de asta estaría bien. ¡Epa! Ábreme el inventario. Estado de salud, no sé qué me pasa, pero de momento no voy a tocar nada. ¿Doma de asta? ¿Dónde está? ¡Ep! ¡Uep! Doma de asta. Yo creo que con esto le voy a fundir un poquito, ¿no? Por lo menos es que esto pega unos chutazos que molan, ¿sabes? Y total tengo 73. ¿Se buguea un poco o me lo parece a mí? Ya está. Ha caído, tú. Material genético. Bueno, le pillo todo, claro. Usa la lanzadera. Vale, déjame pillar la... ¿Cuál llevaba yo? ¿La Orion esta era? No. No, no, no. Vamos, ponme la pistola, que me ha molado. Eh, pero aquí... Aquí no hay que lootear nada, tío. Habrá movidas, ¿no? No hay nada. Se ve que no. Venga, vámonos. Matis, ¿te vienes o te quedas ahí? Con un sobrepeso que flipas. Venga, sube. Qué guapo, tío. Buenísima la misión esta. Pues, tío, a mí cada vez me mola más el juego, ¿sabes? Lo disfruto como cada vez más. Llámame, loco, llámame crazy. Bodega. Hostia, pero esto es del lugar este, ¿no? Si corres con sobrepeso, dices. Si no sé ni dónde meter ya tanta cosa. Asiento del piloto sentarse. ¿Qué hay allí? ¿Aquí tenemos algo? Nada, ¿no? Ahí es para que vaya, Matis. Créditos, ¿vale? Bodega. Me lo he pillado todo. ¿Y aquí? Asiento plegable sentarse. Nada. ¡Eh! Que me caigo. Sube, Matis, que nos vamos. Ah, es que lleva su propia, su propia, vale, 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 animación esto de la escalera. Yo estaba ennubilado. No sabía cómo había subido muy bien, ¿eh? Sentarse. Qué guapo el todo, ¿eh? El mono y esto. Salir, despegar, despegar. Nos vamos. Vale. ¿Y esta nave va a ser para mí? Llevaré 40 minutos de episodio, puede ser, por ahí, ¿no? Me molaría ir a lo de Galbang y tal, porque ya tengo créditos, creo que eran 125.000, me suena a mí, pero no estoy muy seguro. Es cambio de nave principal. Anterior se ha añadido a tu flota. Si quieres recuperar alguna nave de tu flota, habla con un técnico de servicios navales en cualquier ciudad importante y pide que te enseñe tus naves. Al hacerlo, verás las naves de tu flota. Para recuperar una de ellas, selecciona hacer nave principal, ¿vale? Vale, pero es que esto solo tiene motores y el motor gravitacional. Eh, baja, baja, baja. Estamos yendo ahí, ¿no? A la ceja esta, a la reja, a la llave. Entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puedes frenar del todo, por favor? Que nos vamos a estrellar. Atraquen la llave, sí. Vale. No sé si vamos a cerrar aquí la misión o ahora tenemos todo el jaleo este de hemos estado, he conseguido cosas, he conseguido acceder a la... Vale, embarcar. Acceder a la... Lo diré. A la celda del Crix. La nave como carcasa está guapa, está más bonita. Me pega además con el tema que lleva aquí Hans, ¿eh? Pero habría que ponerle de todo. Habría que, claro, que añadirle todas las armas y eso. Habla con no sé quién me dicen. ¡Hombre, Barrett! Salgamos ahí fuera y hagamos algo nuevo, ¿y de acuerdo? Nada, nada, no, no. Era por saludarte, pero... Vale, hablemos allí con... Exactamente con Delgado, vale. ¿Habrá que darle las cosas ahora o qué? O liarse a tiros con él, no sé cómo va el tema. Lo que sí podría hacer es venderme yo miles de movidas. ¿Tienes los trabajos a las bravas? ¿Tienes una cara nueva entre nuestras filas? Sí. Te refresco la memoria. Soy Jazz. Ingeniera. Según Neiva, necesitas piezas de naves, reparaciones... Vale, espero que la flota tenga más material que la CU y el colectivo de Freestyle. Pero, ¿Naeva no te llamó Jasmine? Neiva es la única que me llama así. Entre otras cosas. Para ti y el resto de los mortales, soy Jazz a secas. Vale. ¿Qué rollo traes? Neiva es mía, así que ni lo sueñes. Vale, bien. Puede que sea un poco brutal, pero solo quiere lo mejor para los suyos. Puedes confiar en ella para lo... Vale, me estoy enredando mucho. Voy a decirle eso. Más, no sé. Pero en los registros no hay ni rastro. Si es ahí a donde quieres... Te garantizo que tu nave estará en buenas manos. Así que... Vale, tiene mejoras. Tenemos la mejor selección de los sistemas colonizados. Material ilegal, sin registrar... A mí dame solo piezas legales. Lo que sea por ir un paso adelante. ¿Los escáneres de la CW Freestyle detectarán estas piezas? No, 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 no. Si compras mis productos... No me fío. No te preocupo. No puedo dejar vendidos a mis clientes. ¿No te parece? Claro, me imagino que aquí me van a gastar más baratas y aquí más caras. Ah, vas de intacto. Cuando te pillen con las manos en la masa un par de veces... Avísame cuando quieras hablar de negocios. Ah, no me deja. ¿Me ayudas con mi nave? ¿Vais muy en serio, Naiva y tú? ¿Cómo acabaste en la llave? Nada, esto. Si me pagas... Me gustaría ver y modificar mis naves. Necesito reparar mi nave. Déjame ver qué naves hay a la venta. No necesito nada para mi nave. A ver. Claro, claro. Vale, sí puedo verlo. Vale. Ok, la Frontier y esta otra. Es que esta habría que crear movidas aquí encima de ella. ¿Cómo se ve el juego, tío? Mejorar nave, hacer nave principal. Vale, ya vuelvo a tener la Frontier. Me meteré en esto de hacer mejoras y tal. Está muy guapo, pero lo haré algún día fuera de cámara. Pero de momento me va a pasar la trama y tal, ¿sabes? Joder. Te echaba de menos, Hans. Digo, ¿qué digo? Barret, tío. Te echaba de menos, pero estás aquí muy bien, ¿no? Esta es la que vende movida. Weapons. Todos estos. Les puedo vender cosas a ellos. Ya, ya, ya lo sé. Pero quiero yo venderte cosas. Ah, no puedo. Solo ahora. Sí, vender. Fui, flipas. Si tengo cosas repetidas, te las voy a chutar, ¿eh? Mira. Te voy a vender cuatro. Vale. Bien. Trajes espaciales. Rollo... Por valor... Esto... Este... Este... Este siempre lo tengo, pero no sé muy bien por qué. Mira, este es una mierda. Traje espacial de profundiza. Bueno, aéreo, radiación... Vale. Venga, sí. Mochilas. Tengo mogollón. Entonces... Eh... A ver... Por valor... Por valor. A ver... La que tengo puesta... Es esta. Es un poco mierda. Si la... Estaba bien la mía. Estas son iguales. Bueno, misión. No sé qué. Tienen algunas mejoras. Casi las cogería por estética. O sea, esta está todo guapa, ¿sabes? Y la... Y esta también, claro. Entonces, esta es refinado. Mása térmico. No sé qué. Mira, estaba afuera. Esta me gusta, tío. Por lo que sea. Esta me gusta también. Nada, venga. Así. Cascos. Alguno te voy a chutar. Seguro. Llevo el más barato. Es posible. Puesto. Valor. Correcto. A ver... Venga, este que lo tengo como repetido. Uno ya mejor así, el otro no. Atuendo. Esta mierda. Esto también, que lo he cogido sin querer. Se ve. Vale, pues está, ¿no? Sí. Sí. Vale. Me puede valer. Algo me habré quitado. No he visto ni el peso que tengo. Si quieres algo. Por cierto que tengo. Una enfermedad que es exactamente fenómeno inminente. Alerta. ¿Qué es esto? Se va a decir un fenómeno meteorológico peligroso. Refugiate de inmediato. Ajá. A ver cómo voy de peso. 294 de 185. Flipas. Tengo dos mejoras. A ver la del peso. Nada. Es que necesito... ¿La puedo pillar? No. Necesito correr 4 kilómetros. Sprintando. Vale. Lo del comercio no lo pillé al final. Que veo aquí social... Ah, mierda. Pensaba que lo había desbloqueado. Joder. Voy tarde. Ya le he vendido movidas. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Nada. Sí, nada. Me voy delgado. ¿Dónde estás, tío? ¿Qué es esto? Tuve papel higiénico. Joder. Qué cerdos, tío. Sí, pero estoy perdido. Espérate. Por aquí. Por aquí al ascensor, ¿no? Que nunca lo pillé. Muelle. No, no, no. Estoy... Voy al revés. Tú. Vale. Me pierdo, tío. Me pierdo. No me acuerdo. El bar. Vale. Este tío. Y el ascensor. Aquí había un ascensor. Me suena. Va, míralo. Él estará arriba. Vente, Barret. Centro de operaciones. Bueno, pues hablamos con Delgado y se acabó. Eh... ¿No estás aquí? Está arriba. Aquí no llega a subir. La primera vez que vine. Aquí está. Naeva y Delgado. Ahí está. A ver. ¿Cómo has tardado tanto? Siempre te parece a eso, tío. Ya era hora. Iba a bajar a saquear vuestros cadáveres. Ahora no, Neyva. Bueno. ¿Decías que has encontrado algo? A verlo. Dar tábula. Aquí tienes. Tan difícil sería decir gracias. No me vas a pagar primero. No me vas a pagar primero, le vamos a tocar los cojones. ¿Quieres los créditos por adelantar? Dámelos, va. No te preocupes. Has hecho el trabajo y se te va. Traducción. Dale lo que encontraste antes de que te haga un agujero en el pecho. Es que yo creo que aquí a lo mejor lo que se podría haber hecho era irnos. Con la nave esa, con el motor y tal. Irme y no darle la tábula, eh. Pero bueno. Ya, pues vamos a ver. ¿Qué tiene ahí? El legado no era una referencia a la fortuna de Kriks. Es el nombre de una nave. Un transporte de Galbang, seguramente cargado de créditos. Nunca he oído hablar de ninguna nave perdida de Galbang. Y aunque fuera el caso, la habrían desvalijado hace años. No, Neiva, piensa. Si Galbang lo encubrió y con el tiempo la ubicación quedó en el olvido, nadie andaría detrás de ella. Vale, con esto la cosa cambia. Ahora que sabemos lo que buscamos, hay que concentrar la búsqueda. No hay mucho por donde empezar. Entonces el legado es real después de todo. Ojalá Kriks no hubiese sido tan críptico. ¿Cómo sabemos que no ha encontrado a alguien ya el legado? Porque tendría tanta pasta que sería imposible que no se enterase nadie. Ya. Por no mencionar que necesitaría a alguien con las aptitudes de Shinya para impedir el criptorrastreo. No sé quién es Shinya. En cuanto a Galbang, no creo que se molestasen. Estarían demasiado ocupados cotejando el coste de la pérdida y el de la recuperación. No, el legado está en alguna parte. Esperando... Vale. Entonces el legado es real. Pues dile al informático este. ¿Algo de un evento benéfico para peces gordos en una nave transestelar de Trident? ¿En serio? Llevo tres meses trabajándome ese gol. Ese botín es mío. A ver, ¿qué? Yo tengo que ir a hablar con ellos, creo. Por lo de mi casa. Le envío un mensaje a Rokov a la de ya. Haz las maletas, grumete. Te vas de vacaciones. Pero al final estoy colaborando con ellos mucho, ¿no? Llévate esta arma. Te vendrá bien cuando, como siempre, Rokov se cargue el plan. A ver, ¿qué me das? Calibre 43, decadencia en mí, añadido. Siempre soñé con un crucero por el espacio profundo. No sé si soy la persona apropiada para el trabajo. Entonces, ahora me dedico a hacerte recados. ¿Quién es Rokov? ¿Quién es Rokov? Rokov es... Bueno, es como es. Antes trabajaron en la flota. Un tipo. ¿Vale? Últimamente ha estado trabajando como transportista a larga distancia para Trident. Así tenemos un contacto. Vale. Lleva años intentando convencernos para que le admitamos de nuevo. Pero todavía no lo tengo claro. Quizá puedas aprovechar ese factor. No sé si soy la persona indicada para el trabajo. Si crees que le voy a confiar este trabajo a algún otro. No sabes lo que dices. Joder, pero estoy como dentro de la flota ahora mismo, ¿no? Conocen demasiado como para ir por la transestelar sin que nos reconozcan. Si la seguridad de Trident nos ve, se acabó. Tienes que abordar esa nave. Hacer contacto con Rokov. Y conseguirme las credencias. Lo conseguiré. Más vale que vaya a cobrar por esto. ¿Cómo quieres que deje la cosa con Rokov? ¿Sabes qué? Eso lo dejo totalmente a tu elección. Si crees... Pero si te estorba... Vale. Solo necesitas las credenciales de Galván. Veo lo que quieres decir, Grumete. Y no te preocupes. Yo te pregunto. Tú asegúrate de traer las credenciales. Si encuentras algo más de valor en la nave de Rokov... Vale. Más vale que vaya a cobrar por esto. No seas idiota. Míralo en perspectiva. Vale, vale, vale. Muy bien. Y antes de que te marches... Quiero que sepas que he estado pensando lo que me dijiste de Matis... Y he decidido dejarle fuera de la flor. Vale, Matis está afuera. Me sorprende que saliera de Suborov de una pieza, la verdad. Me equivoqué con Matis. Creo que has tomado la mejor decisión que le den a Matis. Yo lo que quiero es forrarme. ¿Por qué dejas que sea yo quien decida el futuro de Matis? Pues si la ha dejado fuera, ¿no? Porque tú sacaste la misión adelante. Tú seguiste las órdenes... Vale. ...en lo que a Matis respecta. No me cabe duda de que tuviste que tirar de él por toda la reja... Y evitar que cometiera insensateces. Bueno, te quería matar, pero... Creo que has tomado la mejor decisión, ¿le vamos a decir? Es que no lo sé, tío. Me equivoqué con Matis. Venga, me equivoqué con Matis. No tienes por qué justificarle. Tu primera impresión... Nada, pero lo dejas fuera, ¿no? Lo siguiente es llevarte a la nave transestelar de Rokov. La Siren of the Stars. Recuerda, Rokov no tiene por qué saber nada del legado de Krix. Por ahora, eso queda entre nos. Vale. Grumete, antes de irte, tengo que hablar contigo. Joder, si es que habláis muchísimo conmigo. Quedamos en el Last Nova cuando termines de hablar con Matis. En el bar, pues... Vamos a hablar con Matis. No me ha dado nada de pasta, yo te diría. Aquí tiene una Diana, el muy cabronazo. Voy a dejar por aquí el episodio Barret, tío. Te echo de menos. Esta gente me tiene un poco harto, ¿sabes? Me está induciendo a hacer cosas. En general. Todas. Entonces, nada. Hay que bajar. Voy a bajar por el ascensor. O por las escaleras. Exit. Escaleras por aquí. Bueno, si no me tiro, ya está. Se supone que el bar está aquí, ¿no? ¿Necesitas algo? Si, el Last Nova. Pues lo dejo por aquí. No sé qué foto haré, la verdad, porque no he hecho ninguna. Está todo guapo el episodio, la verdad. Me ha gustado mogollón. Y nos vemos en el siguiente. Saldré de aquí. Espérate que mire las misiones. Porque es lo que te digo. Habla con Matis. Espérate. Vale, pero es que, claro. Todo esto lo tenemos todavía como por delante. No sé si estoy avanzando o no. Me imagino que sí, ¿sabes? Y no sé si esto es del lore o no. Pero vaya tela. Vaya tela. La flota carmesía. Está bueno. Un saludo a todos. Espero que os haya molado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Chao. Chao.